93 contagios, 6 defunciones y 53 reclusos recuperados. Es el estatus del coronavirus al interior del reclusorio preventivo de Puente Grande, en Jalisco. Así lo confirmó la Secretaría de Salud en el Estado, en el corte de este miércoles por la noche. Dos de los fallecidos eran trabajadores del reclusorio. Así lo confirmó Antonio Pérez, director de Prevención y Reinserción Social. Todos fueron aparejados de una enfermedad crónica anterior al contagio, como problemas renales, como problemas de hipertensión. ¿De estos cuántos internos son y cuántos son trabajadores? Dos internos y cuatro trabajadores. La Secretaría de Salud en Jalisco informó que ninguno de los 34 internos que actualmente son portadores de coronavirus, presentan síntomas que requieran hospitalización externa. Gerardo Zadano, Azteca Noticias.